y hola qué tal amigos de youtube nuevamente por acá les saluda a su amigo soma gamer en nuevo vídeo y por acá les traigo una nueva información el día de hoy así es mis amigos de que nos vamos rápidamente a echarle por acá un vistazo y te invito a que le des like a este vídeo si alguna vez te ha dado gripas como a mí me dio a mí me cuesta hablar un poco sin embargo vamos a tratar de realizar este vídeo el día de hoy para que ustedes mis amigos se deleiten con esta información así mismo te invito a que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones por favor papu activa la capa de notificaciones ya que si no está activa nunca te van a llegar mis vídeos cuando yo suba un nuevo vídeo así mis amigos esas notificaciones no te llegarán pero pues si le damos por acá no te llegarán esas notificaciones así como tú no pudiste llegar al corazón de ella wow pero pues y tenemos por acá esto les comento que en otra región en otras regiones está implementando por acá lo que es la tienda del hacker pero también ustedes por acá vean lo por acá estoy con pie pequeño se llama mi cuenta o cielos bien lo por acá le vamos a dar a hacker store y lo tenemos por acá disponible y dice ir vamos a darle al botón ir y nos vamos rápidamente a lo que es la tienda del hacker ok tenemos por acá estos premios summer party tenemos david hunter cazador de demonios fiesta de verano subrider montador de surf algo así mv 40 mecánica o está bien scar blood scar sangrienta tenemos la m4 a 1 rosada y recuerden que ustedes tienen que seleccionar por lo menos dos ítems para obtener lo que es la hat store y vamos a seleccionar otro ítem de acá vamos a elegir al lol y le vamos a confirmar y luego le damos a confirmar después de confirmar el precio no podrá ser el premio no podrá ser cambiado dice le voy a dar a confirmar y a ver qué es lo que me pasa a ver qué es lo que me aparece vamos a ver ok y tenemos por acá lo que es la tienda del hacker como ustedes saben bien consiste en una ruleta donde vamos a ir gastando los diamantes paulatinamente hasta llegar a una determinada cantidad ustedes saben de que en estos eventos se gasta cierta cantidad de diamantes y de esta manera es como funciona así es de que mis amigos si les gustó este vídeo les invito a que se suscriban al canal y de la campanita notificaciones y dejen para acá un buen comentario así como un super like y deja por acá en los comentarios si quisieras que este evento venga también a nuestra región hasta pronto mis amigos un abrazo de soma gamer nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo